Hoy me he levantado contento y feliz Una nueva aventura me ha traído hasta aquí Y ahora estoy sintiendo mi corazón Que late fuerte y suena como un tambor Estamos en fraella, camino y lugar En el laboratorio vamos a grabar Una canción distinta, muy especial En la que todo el mundo ha de participar Laboratorio del sonido Laboratorio del sonido Laboratorio del sonido ¡Ey! ¡Muy bien chicos porque ¿dónde estamos? ¡En fraella! ¡En fraella! ¡Arriba esas palmas pues! Varios instrumentos se han de seleccionar Con voces y sonidos que habremos de mezclar Añadir efectos y masterizar Para que nuestro disco suene genial Laboratorio del sonido 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 ¡Ey! ¡Muy bien chicos! ¡Arriba esas palmas porque ¿dónde estamos? ¡En fraella! ¿Dónde estamos? ¡En fraella! ¡Muy bien arriba! ¡Preparados que volvemos a cantar todos! Laboratorio del sonido Laboratorio del sonido Laboratorio del sonido ¡Ey! Laboratorio del sonido 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 ¡Ey! ¡Muy bien chicos! ¡De nuevo! ¿Dónde estamos? ¡En fraella! ¿Dónde estamos? ¡En fraella! ¡Muy bien! ¡Arriba esas palmas! Laboratorio del sonido 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 Laboratorio del sonido